Colombianos, con profundo dolor y tristeza he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el COVID-19. No puedo expresar el dolor que tengo y quiero brindarle mi solidaridad a su esposa Alba Lucía Anaya, a sus hijos Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo. Quiero expresarle mi solidaridad a sus hermanos, a sus nietos y familiares. Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi ministro en dos carteras. Su vida fue el reflejo de vocación de servicio público. Fue un diplomático consagrado, alcalde de Cali, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Fue embajador en la OEA, en la Unión Europea, en Austria, en Rusia, entre otros. En todo su actuar sobresalió su ética, su entereza, su condición humana y su búsqueda constante por la excelencia. Tuve el honor de compartir principios e ideales con él y de luchar juntos por el bienestar de los ciudadanos. Sus ejecutorias y logros, como canciller y ministro de Defensa, hablan con elocuencia. Estaba siempre en el territorio, cercano a la gente, amando a nuestras fuerzas militares y sus familiares. Carlos Holmes Trujillo nos deja, parte de este mundo terrenal en cumplimiento del deber, enfrentando a un enemigo invisible como es esta dolorosa pandemia. Murió lleno de logros y de proyectos, de honores y de sencillez. Su vida fue la encarnación del patriotismo. La muerte de Carlos Holmes me llena de dolor. Su cariño hacia mis hijos nunca lo olvidaremos con María Juliana. Esta triste partida nos invita a reflexionar sobre el momento que vivimos. Esta pandemia ha cobrado la vida de más de dos millones de personas en todo el mundo y de más de 50 mil compatriotas. Sus estragos no se han ido y su amenaza está viva en todo el orbe. El mundo enfrenta esta circunstancia con el poder de la ciencia y con la disciplina ciudadana, pero debemos entender que enfrentar este duro avatar del destino requiere lo mejor de nosotros. El COVID actúa de distintas maneras, se comporta suave con algunos e implacable con otros, pero debemos ser totalmente conscientes que la sociedad debe actuar en solidaridad fraterna y pensando siempre en el bienestar del otro. Que la partida de este gran colombiano nos sirva para honrar a todos los que han fallecido en esta tragedia global. Que sirva para entender que enfrentar esta situación requiere que no haya espacio para mezquindades, oportunismos, vanidades o politiquería. Que enfrentar esta situación significa consolidar la mejor versión de nosotros mismos. Este es uno de los momentos más dolorosos que hemos vivido, pero pido a Dios siempre fortaleza, siempre resiliencia y siempre esperanza. Acompaño a su familia y a sus seres queridos. Dios, oraremos por ellos. Pierde Colombia a uno de sus mejores hombres. Y recuerdo hoy en el dolor de mi alma ese poema que señala que incluso en nuestros sueños hay dolores que no se pueden olvidar, que caen gota a gota sobre el corazón hasta que nuestra propia tristeza es apaciguada por el consuelo divino. Honraremos la memoria de Carlos Holmes Trujillo, actuando conforme a sus virtudes.